Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana en donde gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales seguimos programando actividades de cultura ambiental en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Es la fecha más importante para nosotros el estar realizando actividades todo el mes, pues llevando también este conocimiento a todos, a todas, para que juntos comencemos a tomar decisiones de nuestra manera de pues de relacionarnos con el medio ambiente. Y pues estamos trayendo voz de especialista, nos han hablado ya de temas muy muy interesantes de biodiversidad y en esta mañana queremos traerles hasta la comodidad de su hogar, pues un tema que tiene que ver con pues uno de los ecosistemas que a lo mejor consideramos lejanos aquí en una realidad, en un entorno inmediato como es Hidalgo, pero que en realidad si tenemos ya esta claridad de todo, que todos estamos unidos, tenemos una, pertenecemos a un gran sistema, pues lo que pase allá abajo en los océanos, lo que pasa aquí a nivel de de la tierra, bueno, pues tiene que ver y se y pues van complementando y tenemos que conocerlo también para saber actuar como participantes o como partes importantes de este gran planeta tierra. Y la conferencia de esta mañana se llama impacto del hombre y el cambio climático para el desarrollo sostenible de los océanos. Realmente si es un tema para nosotros nuevo, siempre hemos hablado ya de este concepto de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, pero hasta hoy estamos, o bueno, por lo menos a sus servidoras estábamos haciendo, tocando este tema de desarrollo sostenible de los océanos. Entonces me voy a permitir primero pues dar el saludo de la maestra Raquel Ramírez Vargas, quien es la encargada del despacho, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y voy a permitirme presentar al doctor Héctor Jesús Tapia Fernández, quien va a ser nuestro ponente de esta mañana. Él es ingeniero en geología ambiental, es egresado del área académica de ciencias de la tierra y materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestro en ciencias del mar y litmología por el Instituto de Ciencias del Mar y litmología de la UNAM, con la especialidad en Oceanografía Geológica, con más de dos mil millas náuticas navegadas en proyectos de investigación sobre cambio climático y estudios de la costa del Golfo de México, en los buques oceanográficos El Puma y Justo Sierra de la UNAM. Es doctor en ciencias de la tierra por el Instituto de Geología de la UNAM, docente de geología en el Instituto Tecnológico de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Campos Hidalgo, actualmente profesor por asignatura en las carreras de geología ambiental e ingeniería civil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo con la línea de investigación sobre los riesgos naturales en el estado y sistemas de información geográfica aplicados. Es miembro como candidato investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues yo le agradezco al doctor Tapia Fernández en esta mañana que haya aceptado esta invitación a compartir conocimiento a través de estos espacios de cultura ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está llevando para todos ustedes. Dejaría el uso de la voz al doctor Jesús Tapia y pues para todos los que nos acompañan esta mañana tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del chat. Él nos indicará si requiere las preguntas al final, las leemos o si puede interactar con ustedes a lo largo de la presentación para que nosotros vayamos acercándoles también las preguntas al doctor Tapia. Doctor, bienvenido y el micrófono es para usted. Gracias. Gracias. Pues reiterando el agradecimiento a Semarnat por el espacio de divulgación y pues saludar a todo el auditorio con este tema que estoy aquí por compartir. Nada más si me permite retirar el banner para que pueda yo compartir la presentación. Gracias. Bien, pues este tema pues es a lo mejor un poquito extraño para los habitantes de aquí del estado de Hidalgo pues porque nuestro estado no cuenta con costas. Sin embargo, pues muchos de los procesos que suceden en el océano nos afectan directa o indirectamente a través de varios procesos los cuales voy a ir mencionando a lo largo de la presentación. Y pues esta plática de divulgación pues tiene que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente y no tenemos muy lejano el Día Mundial de los Océanos que fue el 8 de junio pasado. Y pues voy a tratar de de ahondar un poquito más en este tema que que en lo personal pues para mí es 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 parte de mi vida profesional y se titula pues el impacto que tiene el hombre y el cambio climático en el desarrollo sustentable de los océanos. Pero pues quisiera comenzar hablando de cómo se originaron los océanos. pues esta parte importante de nuestro sistema Tierra fue fue originado hace más de tres mil ochocientos millones de años. Se cree que por el un proceso que sucedió por el impacto de los cometas una parte importante de la composición cometaria es el agua y pues a través de este proceso que se llamó bombardeo intenso tardío pues es como tenemos la acumulación de grandes cantidades de agua en nuestro planeta. Ahora bien porque otros como Marte o como Venus que son planetas en composición muy similares a nuestro planeta no tienen océanos pues se debe a una diferencia sustancial que es la presencia de del campo magnético. Nuestro planeta tiene un campo magnético lo suficientemente fuerte para evitar que la radiación del sol volatice el agua de los océanos la transforme en vapor y esta sea este barrida por el viento solar. Entonces eso es lo que permitió la preservación de los océanos durante millones de años en nuestro planeta a diferencia de Marte el cual se cree que también los tuvo pero los perdió y pues hay algunas evidencias de que Venus también tuvo grandes cuerpos de agua. Entonces esa sería la teoría más aceptada sobre el origen de los océanos. Y bueno cómo se origina un océano. Esto está muy relacionado con lo que se llama la tectónica de placas. Generalmente una cuenca oceánica se origina en un proceso que se llama rifting. ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza se parte a la mitad. Para ello debe de haber una gran acumulación de calor en el manto terrestre. Esta gran acumulación de calor produce convección la cual es una de las formas de transmisión del calor. Entonces esta esta convección poco a poco empieza a arrastrar a las placas en direcciones opuestas y si esto sucede sobre un continente poco a poco lo va a ir partiendo, lo va a ir separando y hasta que esta esta nueva cuenca va a ser inundada por el agua y así vamos a tener la formación de un nuevo océano. Eso es lo que está pasando por ejemplo en el oriente de África donde tenemos el gran cuerno africano. Lo que se conoce como el gran valle del rift africano actualmente pues esa zona está mostrando indicios de separación a través de un vulcanismo intenso, la presencia de lagos y de fallas lineales que va a tener como consecuencia que dentro de millones de años se forme este un nuevo océano. La extensión de este proceso lo tenemos en el mar rojo y la colindancia con la península Arabia y el golfo de Abel donde ahí ya la corteza se separó. Este proceso pues también sucedió aquí en nuestro país hace aproximadamente 10 millones de años durante el mioceno. Una dorsal que fue absorbida en este proceso de la tectónica de placas poco a poco fue separando lo que hoy conocemos como la península de Baja California y este proceso continúa, continúa la sismicidad a través de la gran falla de San Andrés y va a llegar un momento en que la península se va a separar del resto del continente. Entonces así tenemos la formación de las cuencas oceánicas y poco a poco pues este proceso va aperturando aún más la cuenca hasta que alcanza grandes extensiones y posteriormente la misma tectónica produce el cierre de la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento en que la corteza que se encuentra debajo de los océanos es muy densa, es muy antigua, que simplemente se rompe y se empieza a hundir dentro del manto. Entonces eso los geólogos le llamamos proceso de subducción y por esa razón el hundimiento de la corteza va a empezar a estrechar, a cortar los, lo de la cuenca oceánica hasta que ésta se cierra completamente. Al cerrarse pues se produce un choque de continentes, lo va, lo que va a tener como consecuencia la formación de una cadena montañosa, como el ejemplo actual serían los Alpes o los Himalayas, donde antiguamente existían grandes cuencas oceánicas. Y este proceso pues ha sucedido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. Ahora, también hay que mencionar una diferencia muy substancial. A veces utilizamos el término mar y océano como sinónimos. Sin embargo, un poquito de más formalidad, el mar es aquel, aquel cuerpo de agua que se encuentra sobre corteza continental, también lo podemos llamar mar epicontinental, y el océano como tal pues es ya la gran extensión de agua que se encuentra sobre la corteza oceánica o la corteza que se encuentra debajo de estas grandes extensiones de agua. No voy a ahondar más porque pues iría a hablar de las diferencias de composición y otras cosas que en este momento no son relevantes. Otra cuestión importante es la salinidad. La salinidad es constante en todos los océanos. Tenemos aproximadamente 39 gramos de sal por cada litro de agua y aquí tenemos esto que se conoce como el principio de mar set, que quiere decir que independientemente del lugar donde nos encontremos en los océanos, la proporción de sales siempre va a ser la misma. La mayor parte de la composición de la sal marina es cloruro de sodio, le sigue el carbonato de calcio y posteriormente el carbonato de magnesio. Entonces, bueno, otras sales que son cloruros en muy pequeña proporción, sin embargo, esto es constante para todos los océanos y las únicas excepciones para la disminución de esta salinidad es, por ejemplo, en las lagunas costeras. Estos cuerpos de agua que tienen escaso contacto con el agua marina, al evaporarse el agua, pues aumenta la concentración de sales y también la desembocadura de los ríos, donde tenemos la llegada de agua dulce, pues esta se mezcla con el agua de mar, haciendo que disminuya la salinidad. También en los estuarios, pues es donde tenemos un cambio de salinidad importante. ¿Y por qué hablo de la salinidad? Porque es una propiedad inherente de las aguas oceánicas. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de la disponibilidad de agua dulce en el mundo. Es como que un caso irónico que en tres cuartas partes de la cobertura superficial de nuestro planeta es agua. Sin embargo, pues esa agua no la podemos utilizar porque tiene una gran cantidad de sal. La única que podemos utilizar es aquella que se encuentra en los continentes, que tiene bajas concentraciones de sal y sin embargo, pues solamente podemos disponer del 3% del agua que no tiene sal, ¿no? Entonces, pues esto es importante también porque la salinidad que tiene el agua del océano, pues nos permite obtener recursos. Uno de ellos, pues es la sal común, la cual México es un exportador, ¿no? Entonces de ahí la importancia de este parámetro. Las urgencias oceánicas. Este proceso es muy relevante para el desarrollo de los océanos. En el occidente de los continentes, el viento, los vientos alicios o los vientos del oeste, dependiendo de la posición geográfica, producen el movimiento del agua superficial. Entonces, grandes masas de agua se empiezan a mover por las costas, pero esta agua tiene que ser reemplazada de algún lugar. Entonces, por densidad, el agua marina del fondo asciende hacia la superficie, llevando gran cantidad de nutrientes. Entonces, estos nutrientes son críticos para que se produzcan las, la acumulación de biomasa y por lo tanto, todas las grandes zonas pesqueras del mundo están generalmente en zonas de surgencias oceánicas. Esto también está muy relacionado con las corrientes marinas, que ahorita lo voy a mencionar, pero ¿por qué lo menciono ahorita? Porque esto es crítico, casi la, o una gran proporción de la alimentación de la población del mundo proviene de estas partes. Y si no hay un cuidado de estas zonas, con el vertido de hidrocarburos, con el vertido de contaminantes, pues entonces estaríamos comprometiendo la salud de, 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 de esta, de estas zonas de los océanos y aparte, pues la disponibilidad de alimentos para la población mundial. Y las zonas de surgencias étnicas también tienen otro proceso curioso. Por ejemplo, en la ciudad de Ensenada, en Baja California, hay una surgencia, que es la surgencia de, de, de California, provocada por el movimiento de la corriente de California y es, es, es curioso pensar que a esa misma latitud en Tijuana, ahorita en verano, puede tener a lo mejor 40 grados centígrados y en Ensenada tienen un clima templado de 25 grados. ¿Y a qué se debe eso? Que precisamente el agua que asciende del fondo absorbe el exceso térmico de la atmósfera, produciendo un clima extremadamente templado para esta zona. Entonces, tiene hasta eso, los, esos beneficios, ¿no? El mismo proceso sucede, por ejemplo, en la Bahía de San Francisco, por eso esta zona tiene un clima templado, a diferencia del centro del estado de California, donde se alcanzan temperaturas extremadamente altas. Entonces, incluso para la población, pues este, este proceso tiene una, una gran importancia porque permite la habitabilidad de ciertas zonas, que si no estuvieran, pues sería prácticamente muy difícil habitar. Y otro proceso importante que, que tienen los océanos son las corrientes oceánicas. Aquí el movimiento de las aguas marinas se produce por los vientos en las, en la convección atmosférica, arrastran las aguas marinas y tenemos dos tipos de corrientes, las corrientes cálidas que llevan a agua cálida desde el ecuador hacia los polos y luego corrientes de retorno que llegan, llevan agua fría, por así decirlo, hacia los polos, equilibrando la temperatura global. Si este proceso no sucediera, tendríamos un desequilibrio importante en las temperaturas globales, habría una alteración de los patrones meteorológicos, alterando los patrones de clima global y, pues tendríamos consecuencias devastadoras, ¿no? Desgraciadamente, todavía no sabemos los impactos negativos que tiene el calentamiento global en estos patrones. Se ha visto que algunas corrientes se han debilitado, otras han aumentado su velocidad. Eso se debe por los cambios en la salinidad que produce el aumento gradual del agua dulce por el derretimiento de los polos. Entonces, aquí los científicos, generalmente a través de modelos matemáticos un poquito complejos de entender, hacen y realizan escenarios posibles de lo que causaría la alteración de las patrones de las corrientes oceánicas. Sin embargo, pues este proceso es sumamente importante. Y tenemos un caso muy particular, ¿no? Otra vez hablando de latitudes, por ejemplo, en Terranova, en Canadá, pues prácticamente tienen un clima de tundra donde la gente puede observar icebergs en el océano y a la misma latitud en Europa, en Londres, Inglaterra, tienen un clima muy templado, o sea, no están llegando a temperaturas congelantes, y eso se debe a que la corriente del Golfo llega a estas latitudes llevando calor desde el Ecuador hacia Europa, y por eso Europa goza de un clima relativamente templado, gracias a esta corriente oceánica. Si este proceso cesara, que la corriente del Golfo se desviara hacia otro lugar, eso causaría un impacto negativo en los patrones meteorológicos de Europa, porque las temperaturas se desplomarían, y podríamos tener los inicios de una nueva era glacial en estas zonas. Estoy siendo muy aventurado con estas palabras, pero así de críticas son las corrientes oceánicas para muchos lugares en el mundo. Y otro proceso que se descubrió hace apenas 30 años, es lo que se llama la circulación termoyalina. Esta es una banda de agua que se mueve a través de todos los océanos, y se origina en la región del Ártico. Ahí la salinidad es tan alta, la temperatura es lo suficientemente baja, bueno, la temperatura del océano generalmente es de menos dos grados centígrados, en esa zona, ya no se puede congelar por la presencia de la sal, y lo que hace esta masa de agua es hundirse. En la zona del Ártico existe una cascada gigantesca que no podemos observar a simple vista. Esto se da por sondeos a través de un aparato que se llama CTD, en buques oceanográficos, mide salinidad, temperatura y densidad, y esta masa de agua se hunde hacia la cuenca del Atlántico y se mueve a través de todos los océanos del mundo. Entonces, a grandes profundidades es posible encontrar agua del Ártico en todo el mundo. Si alguien hiciera un sondeo en el Pacífico, a cuatro kilómetros de profundidad, va a encontrar agua del Ártico. Si alguien hace un sondeo a profundidad en el océano Antártico, va a encontrar agua del Ártico, porque éste está circulando por todas las grandes cuencas oceánicas y regresa a la superficie, se calienta y cierra el ciclo. Aún se desconoce más o menos, bueno, la ciencia cierta de qué influencia tienen en los patrones de clima global y también aún, porque esto es reciente, no se sabe cómo los patrones del calentamiento global están afectando a esta circulación que se cree que es crítica para el clima global. Se ha logrado determinar que esta agua del Ártico tarda casi mil años en darle la vuelta a todos los océanos y aún se sigue determinando cuál es su influencia en los patrones de clima global. Y a su vez también, pues, mencionar que los océanos desde el punto de vista biológico son importantes porque los océanos son los mayores proveedores de oxígeno del planeta. Muchos pensarán que los árboles, que las plantas, la biomasa vegetal continental es la mayor proveedora, no lo es, sí contribuye, pero los océanos a través de estos organismos microscópicos que son las algas, los cocolitofóridos, los foraminíferos, que son protozoarios unicelulares, este, pues, contribuyen a la gran generación de oxígeno en el planeta. Entonces, el medir la clorofila de los océanos nos da un indicio de su salud. Si la clorofila disminuye, quiere decir que algo está pasando, algo está afectando a estos organismos y generalmente son los cambios de temperatura cuando el océano se calienta por alguna razón, estos organismos no pueden tolerar estas temperaturas, se mueren, la clorofila disminuye y por lo tanto disminuye la producción de oxígeno en el planeta. Entonces, también por eso es crítico el cuidar este, esta biomasa que para muchos es desconocida y que el oxígeno que estamos respirando en este momento, una gran proporción fue producida por estos organismos. Y podría comenzar con algunas afectaciones que nosotros hacemos a los océanos, por ejemplo, en el caso de la contaminación. Pues, ya sabemos que nosotros generamos las famosas aguas grises, las aguas negras, las vertemos hacia los ríos y quizás se acabó. Nosotros nos despreocupamos, pero esas aguas llegan a algún lugar. Si se vierten sobre los ríos, los ríos forzosamente en su transcurso, en su transcurso, perdón, van a desembocar en los océanos. Entonces, y sin embargo, no es la única actividad que nosotros como humanos hacemos. También se vierten fertilizantes, se vierten, este, sustancias tóxicas, se vierten pigmentos, se vierte una gran cantidad de, de sustancias que es, que es imposible mencionarlas todas. Y estas, al llegar a la desembocadura de los ríos, producen un fenómeno que se llama zona muerta. Esta gran acumulación de, 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 de biomasa, este, que en algunos casos la mayor parte es fertilizante, produce floraciones de algas. Entonces, este, este crecimiento de algas anómalo empieza a consumir el oxígeno del agua, matando a todos los animales que, que vivían ahí. Por ejemplo, en la desembocadura del río Mississippi, está una de las zonas muertas más grandes del mundo, porque esta gran cuenca drena prácticamente toda la superficie agrícola de los Estados Unidos, todo el centro de Estados Unidos. Entonces, pues ahí hay regiones industriales, hay regiones agrícolas, todo esto drena hacia el Golfo de México, provocando esta zona muerta. Entonces, ahí tenemos un impacto que nosotros, como seres humanos, causamos a esta zona del océano. Y esta zona muerta sigue creciendo. Y van a decir, bueno, pues sí viven algas ahí, pero no es lo único que debería de vivir ahí. Ahí debería de haber un ecosistema interactuando, sin embargo, pues este, este sobrecrecimiento de algas causa la muerte de los demás organismos, lo cual no es algo normal. Y nosotros lo hemos propiciado. Bueno, también se puede considerar un proceso natural, no necesariamente que no suceda sin la intervención del hombre. Pero lo que no es normal es que suceda a esas escalas tan grandes. Entonces, tenemos muerte de peces. Si hay muerte de peces, pues entonces ya no hay actividad pesquera, si no hay actividad pesquera, pues la gente de la costa sufre de hambre y empieza ahí una sucesión y concatenación de procesos negativos. Otro gran problema que tenemos en los océanos son los microplásticos. También nosotros tenemos esta poca conciencia ambiental de que automáticamente la generación de un producto es igual a la generación de basura, porque de antemano sabemos que eso va a terminar en la basura. Si yo compro un refresco, pues su envase, pues es más que obvio que aunque esté ahí en el aparador del supermercado, eso ya es basura, porque va a terminar ahí. Entonces nosotros generamos cantidades ingentes de plásticos, que muchos de ellos son vertidos hacia los océanos y este plástico, pues no se degrada tan fácilmente, tarda muchos años. Entonces el mismo oleaje lo va despedazando, lo va haciendo pequeñito. Este plástico es consumido por los organismos y luego nosotros consumimos, bueno, vamos a decir, pescamos a determinada especie, por ejemplo un atún, pues ese atún lo llevan al proceso industrial, luego lo cortan, lo venden en la tabla y yo me como mi latita de atún y sin embargo ahí yo estoy consumiendo una fracción importante de plástico. Se estima que nosotros como especie consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito en plásticos al año y ahí está, o sea, nosotros no vivimos en una zona costera, no estamos en una zona costera, pero si consumimos productos que vengan del océano, ahí ya tenemos una afectación que nosotros hemos causado por la contaminación con plásticos y pues es una huella ecológica que todavía no se ha medido el impacto en la salud, todavía no sabemos qué impactos, muchos dicen, ¿no? Pues es polietileno, es este inerte, pero pues no sabemos si en realidad sea inerte porque no conocemos los efectos a largo plazo, o sea, hay mucha investigación por realizar en este sentido. Y de tanto plástico que hemos tirado, en las zonas donde hay giros oceánicos, donde convergen varias este corrientes corrientes oceánicas, hemos creado islas de plástico. Por ejemplo, la gran isla de plástico del Pacífico tiene miles de kilómetros de extensión y más de dos millones de kilómetros cuadrados, que es perceptible, sí, a través de imagen satelital, a ese grado hemos llegado ya de afectar el aspecto visual de los océanos, y sigue llegando plástico, en estos momentos están vertiendo plásticos hacia los océanos, y de seguir así, vamos a llegar a esa imagen bizarra de esta película de Disney, de la basura espacial, pues no la vamos a tener en el espacio, la vamos a tener en nuestros océanos, y se va a ver muy feo, bueno, si ya es perceptible por imagen satelital, pues se va a ver muy feo que alguien tenga la oportunidad de hacer turismo espacial y vea la manchota de plástico, ¿no? Esto es nocivo para las especies porque hay mamíferos que quedan atrapados en estos plásticos, lo cual afecta su crecimiento normal, las especies como las tortugas, pues confunden a una bolsa con una medusa, se la comen, y luego se atragantan y se mueren, asfixiadas, los peces, pues también, o sea, ellos no saben que es un elemento no perteneciente a su ecosistema, y se está afectando gravemente a los océanos de esta manera, ¿no? Hace poco, unos dos años, se prohibió el uso de bolsas de plástico en nuestro estado, el uso de unicel, sin embargo, pues, si es una contribución importante, pero esto tiene que ser una acción a nivel global para evitar impactos negativos. Y aquí una pregunta curiosa, dice, ¿sabías que la expansión del sargazo en el Caribe mexicano es causada por la deforestación del Amazonas y las selvas africanas? Y así, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver el Amazonas con el Caribe mexicano? Pues así de conectados estamos. Les voy a explicar por qué la deforestación del Amazonas causó y sigue causando la presencia del sargazo en el Caribe mexicano. En el Océano Atlántico Norte hay un giro anticiclónico que se conoce como la zona del sargazo, el mar del sargazo. Es una pravera, por así decirlo, marina, oceánica, donde se acumula esta alga y vive ahí tranquilamente. Anda flotando a la deriva y este, y se mueve en sentido horario, este, abarcando cientos y miles de kilómetros. Pero este es un proceso natural. Hasta ahí no hay ningún problema porque muchas especies se benefician de la presencia de esta, de esta pastura, por así decirlo, oceánica, obteniendo nutrientes y obteniendo alimentos. Pero ¿qué pasa? La política de, y sobre todo en este gobierno de derecha en Brasil, de depredar la selva del Amazonas en beneficio de la actividad agrícola y de la actividad pecuaria, que no es mala, sin embargo, cuando se hace en exceso, pues tiene estas consecuencias. Pues lo que naturalmente era un bosque, pues ahora se convierte en una pradera agrícola y se vierte en fertilizantes. Los árboles al morir, o las plantas generalmente al morir, segregan taninos y segregan otras sustancias. En su afán de, las plantas tienen un mecanismo muy, muy bonito de comunicación, porque cuando las cortan, segregan químicos que alertan a otras plantas de que algo está pasando. Entonces vamos a decir como que todo el bosque entra en pánico y empieza a segregar estas sustancias, que son, que si hablamos de toda la selva del Amazonas, son millones de toneladas de químicos y de taninos, y luego le agregamos los fertilizantes, pues esta zona es muy lluviosa. La mayor parte de las lluvias en el Ecuador, pues se tienen que ver con la zona donde está ubicada la Amazonas, todo este, todos estos químicos se, se, se lavan y son transportados a través de los ríos hasta la cuenca principal del Amazonas y desembocan en el Caribe. Entonces, todas estas grandes, esta cantidad de biomasa, así voy a usar ese término, termina por vopar la cantidad normal de nutrientes que hay en el Caribe, y pues el sargazo, al ser un alga, pues es una oportunidad de reproducirse. Entonces, encuentra alimento, tiene la temperatura adecuada, entonces se produce un crecimiento anormal del sargazo, y este sargazo, ni siquiera forma parte de, de su zona natural, sino que empieza a proliferar por otras zonas, y eso ha creado el nuevo mar de los sargazos a lo largo del Atlántico Central. O sea, el mar del sargazo que estaba más al norte, que era su posición natural, pues ahora nosotros artificialmente hemos creado un nuevo mar del sargazo, a través de la deforestación, y se extiende incluso hasta África, porque también en África, en los países africanos, hay deforestación, hay cambio de uso de suelo por zonas agrícolas. Entonces, pues lo mismo pasa en África, y esto desemboca en el Golfo de Nigeria, hay dos grandes ríos ahí, el río Congo y el río Senegal, desembocan, y eso también contribuye a que el mar del sargazo se vaya extendiendo poco a poco hacia el continente africano. ¿Y qué pasa? Este sargazo, pues no se mueve solo, es transportado por la corriente del Golfo, que nace en el Atlántico Central, poco a poco va migrando, y luego el giro que hace la corriente del Golfo en el canal de Yucatán, que es una zona muy estrecha, desde el punto de vista del relieve submarino, aumenta bruscamente su velocidad, y todo este sargazo, pues es, por así decirlo, aventado hacia las costas de Quintana Roo. Toda esa biomasa posiblemente se originó en el Amazonas y terminó en el Caribe mexicano. Y este problema no se va a solucionar de la noche a la mañana. El gobierno mexicano el último año gastó casi 700 millones de pesos en medidas para retirar el sargazo, pero es dinero tirado porque este proceso va a continuar, no va a ceder, a menos que el presidente de México le hable al presidente Brasil y le diga, oye, pues no tal es tu selva. A lo mejor ahí habría cierta mitigación, pero mientras la deforestación del Amazonas siga, el sargazo en México va a continuar y se van a seguir gastando miles de millones de pesos en algo que nosotros hemos causado como especie. ¿Y dónde está la afectación? Pues la afectación al turismo. Lo que antiguamente era una playa prístina de una arena de carbonato muy bonitas, muy bonitas que se dan en la península de Yucatán, pues ahora están contaminadas, bueno, no la clorofila y la acumulación de sargazo en la playa, pues no ha de ser muy, muy apreciado por los turistas, ¿no? Incluso yo he visto en foros de turistas que luego dicen, voy a ir a Cancún, pero, y preguntan luego, luego si hay sargazo. Pues me parece que esta situación va a continuar por muchos años si sigue esta situación. Ahora, riesgos asociados al cambio climático. Actualmente estamos en un periodo de estabilidad. El fenómeno de la niña terminó hace aproximadamente un mes y esto se debe a un proceso que afecta a todo el Pacífico, que se llama ENSO, el niño, oscilación del Pacífico Sur. El niño es el fenómeno atmosférico y la oscilación del sur es un fenómeno oceánico, pero los dos son interdependientes. Las condiciones del niño resultan en un calentamiento abrupto del Pacífico Oriental, o sea, hacia las costas de Sudamérica. Aquí la división térmica que sucede en el océano, la termoclina es donde el agua cálida de la superficie cambia bruscamente de temperatura y desciende prácticamente a cuatro grados centígrados. La termoclina, con las urgencias oceánicas, el proceso que mencionaba anteriormente, asciende y disminuye las temperaturas. En el fenómeno de la niña, la superficie oceánica se calienta tanto que la termoclina se mantiene en profundidad. Entonces, si hay un calentamiento abrupto de la superficie del mar, se produce una gran cantidad de vapor de agua, lo cual se traduce en lluvias muy fuertes en Sudamérica y en el sur de México. Entonces, este, estas lluvias intensas, pues, causan afectaciones importantes, deslaves, inundaciones, pérdidas, agrícolas, pero el niño es un proceso natural, pero nosotros lo exacerbamos con el calentamiento global. Hace poco se acuñó un término que le llaman superniño a estas condiciones de calentamiento del Pacífico Oriental, pero que se salen de lo medido. Entonces, y eso se debe precisamente a condiciones que nosotros aportamos con los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en México, los efectos del niño son lluvias intensas en el norte porque se incrementan los frentes fríos durante el invierno. Las masas de aire cálido del Golfo de México chocan con estos frentes fríos y producen bandas de nubes gigantescas que producen lluvias muy fuertes y en el norte de México se producen lluvias extraordinarias que pueden producir el desbordes de ríos en zonas desérticas. Por ejemplo, el río Conchos, que prácticamente todo el año está seco, pues con estas lluvias extraordinarias, pues se desbordó y causó afectaciones en gran parte de la cuenca del río Bravo, porque es uno de sus afluentes. Entonces, ahí tenemos una afectación de cómo un proceso oceánico afecta a una zona territorial del continente y en este caso en México. En el centro sur del país se produce una sequía durante el verano, pero también lluvias fuertes cuando llega el invierno. Y ahorita lo que acaba de terminar es la niña. La niña es el proceso contrario, es un enfriamiento abrupto del Pacífico Oriental. Entonces, la termoclina asciende hacia la superficie y hay una gran estabilidad de temperaturas bajas para la normalidad a lo largo de toda la costa de América. Este proceso de la niña terminó hace aproximadamente un mes, pero ¿qué consecuencias tuvo? Si tenemos estabilidad en las aguas marinas, entonces hay estabilidad en la atmósfera. Se producen zonas de anticiclón. El anticiclón es lo contrario a un ciclón tropical. El ciclón tropical, pues, es una masa de aire cálido con mucho vapor que gira abruptamente, lo cual le llamamos huracán. Pero el anticiclón es todo lo contrario, es una masa de aire seco que gira en sentido horario y que si es aire seco, entonces no produce lluvias. Vamos a tener condiciones soleadas. ¿Y qué pasa si eso sucede durante mucho tiempo? Bueno, esto ya lo expliqué de la circulación del fenómeno de la niña. Lo que va a pasar es que si tenemos estabilidad y condiciones secas, entonces vamos a producir sequía. El fenómeno de la niña que vivimos a finales de 2020 produjo un invierno muy seco en el norte de México. Entonces, si no había lluvias, pues, es obvio que al llegar la primavera a principios de marzo, a mediados de marzo, pues, esto se iba a exacerbar con el calentamiento que produce anormalmente esta estación. Y es por eso que vivimos una sequía que fue considerada la más fuerte en los últimos 30 años. Pero eso fue consecuencia del fenómeno de la niña. Entonces, estos dos fenómenos se van intercalando. A veces hay periodos de estabilidad. Pero este proceso oceánico atmosférico tiene efectos muy, muy representativos en el territorio nacional. Y no se diga en todo el mundo. Porque también el continente asiático es uno de los más afectados. Porque ahorita que acaba de terminar la niña, en el continente asiático tuvieron lluvias extremadamente fuertes, mientras que aquí tuvimos condiciones de sequía. Otro fenómeno que es exacerbado por los cambios climáticos son los huracanes. Generalmente la temperatura del océano debe de superar los 30 grados para favorecer la formación de un huracán. Y este es un proceso que también tiene su origen muy lejos del continente americano. En el caso de los huracanes del Atlántico, las bajas presiones que se originan en el continente africano, en el desierto del Sahara, ahí el aire se sobrecalienta porque es un desierto. Cuando pasa a la zona cercana a las islas Azores, que pertenecen a Portugal, ahí se forman lo que se llaman bajas presiones atmosféricas. Entonces el movimiento de los vientos alicios mueve estas zonas de baja presión a lo largo de la corriente del golfo. Estas se llaman ondas tropicales. Cuando llegan a las costas mexicanas, nosotros los sentimos como lluvias muy fuertes. De hecho, el tiempo meteorológico que estamos viviendo en estos momentos es a causa de una inestabilidad de una onda tropical, que no alcanzó el grado de huracán, pero sí lluvias muy intensas. Entonces, si a lo largo del trayecto por el Atlántico sobre la corriente del golfo, la temperatura supera los 30 grados y no hay condiciones de cinza en la atmósfera, entonces esta masa de vapor de agua va a empezar a girar, se genera inestabilidad y si los vientos aumentan abruptamente o se empieza a organizar, como les digo, en forma de ciclón, entonces ya pasa a llamarse tormenta tropical. Y dependiendo de la velocidad de los vientos, pues es cuando tenemos los diferentes huracanes, que va cambiando su categoría también dependiendo de la velocidad del viento y del oleaje. Entonces, estos eventos son naturales, nos impactan, tienen puntos benéficos porque producen lluvias, como por ejemplo, ahorita que tuvimos sequías, pues si hay un huracán, pues produce lluvias y hay una merma de las condiciones secas. ¿Pero qué pasa? El calentamiento global también produce más ondas tropicales y si hay más ondas tropicales y si tenemos un Atlántico más cálido, podemos llegar a tener esto, tres huracanes al mismo tiempo. En 2017, esta temporada fue muy energética desde el punto de vista de la liberación de energía por parte de los huracanes. Vamos a decir que los huracanes son como un mecanismo de desfogue que tienen los océanos para sacar el calor excedente que se encuentra en el Ecuador. Entonces, si tenemos, les digo, un Atlántico más cálido, tenemos más huracanes. José, Irma y Katia causaron destrozos en tres países diferentes. José en Puerto Rico, Irma en Cuba y Katia en las costas de Veracruz y los tres siguieron el mismo camino. Pero ahorita les voy a decir por qué Irma y José ya no afectaron a México. Y esto es, pues, causa afectaciones muy importantes porque, pues, hay inundaciones abruptas, hay gente que muere durante los, por los vientos fuertes, a veces hay formación de tornados. Entonces, hay pérdidas de cultivos, la infraestructura turística se ve afectada. Entonces, pues, hay una serie de afectaciones muy importantes que son exacerbadas por este calentamiento que estamos viviendo. Ahora, esta temporada de 2017 fue sucesoria a un evento de la niña. Podríamos esperar que la temporada que inició actualmente en el Atlántico sea otra vez muy fuerte en cuanto a la formación de huracanes. Entonces, de hecho, antier o ayer, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un comunicado que efectivamente, pues, ellos esperan una temporada intensa de huracanes y posiblemente también para nuestro país. Ahora, los huracanes también a veces y a veces no nos afectan debido a la corriente del Golfo. En el canal de Yucatán, que es donde les mencionaba que se hace más estrecha el relieve submarino, la corriente del Golfo aumenta bruscamente su velocidad y forma un giro. Este giro se le conoce como la corriente del lazo, como el vaquero que va a lanzar una vaca, ¿no? Así, haciendo esa analogía, la nombraron de esa manera. Y a veces se desprende un pequeño remolino y se va girando hacia el interior del Golfo de México. A veces sucede, a veces no. Pero si ya les dije o les había mencionado que los huracanes siguen a la corriente del Golfo, hagan de cuenta que las corrientes cálidas son autopistas para los huracanes, porque les proveen de calor, les proveen de vapor. Entonces, pues los huracanes se sienten muy a gusto siguiendo estos caminos térmicos. Pero eso tiene beneficios para México, porque gracias a la corriente del lazo, todos los huracanes categoría 5, categoría 4, categoría 3, que se forman en el Caribe o en el Atlántico lejano, son desviados, pero se desvían hacia las costas de Estados Unidos, hacia Florida, hacia Luisiana, hacia las costas de las Carolinas, de Virginia, y les afecta a ellos, pero a nosotros no. Por ejemplo, el huracán Katrina se desvió hacia el norte a causa de la corriente del lazo y el huracán Vilma también hizo ese proceso gracias a esta corriente marina. Imagínense si Katrina hubiera impactado a México, o si Vilma hubiera impactado directamente a México. Bueno, sí impactó en la península de Yucatán. Creo que la península de Yucatán es el único lugar que no se puede salvar el impacto de un categoría 5. Pero el resto de las costas del Golfo se mantienen a salvo de estos huracanes tan fuertes, gracias a esta corriente marina. Entonces, este, pues eso es desde el punto de vista social, económico, pues es muy beneficioso. Los huracanes que se llegan a formar al interior del Golfo de México se forman por otros giros más pequeños, que son los los giros de Campeche, el giro de Tamaulipas, que a veces causan inestabilidades en el Golfo y producen huracanes, pero lo máximo que llegan a alcanzar es categoría 2. No hay la suficiente energía para producir un categoría 5. Eso se forma hacia el exterior. Entonces, por eso tenemos este, este, este beneficio natural de evitar el impacto de estos huracanes. Ahora, otro proceso, también se me hace muy interesante, ya casi llegando al final de esta plática, es el BLOB. El BLOB fue el, este nombre que le pusieron a un calentamiento anormal que tuvo el, el océano en las zonas polares cercanas a las costas de Rusia, de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos, un poco hacia México. A finales de 2014, la temperatura del océano Pacífico Norte empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y los científicos pues estaban muy alarmados, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿por qué un océano que debería de ser este relativamente frío en esta latitud está calentándose? Pues ahí hubo una serie de, de, de teorías de que era un cese de los vientos, de que pues el giro anticiclónico se movió más hacia el norte, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues aún la respuesta sigue siendo muy, muy, este, muy superficial. ¿Y qué tuvo como consecuencia esto? Muchas crías de leones marinos viajaron miles de kilómetros porque cuando estas aguas se calientan, las aguas cálidas son escasas en nutrientes, entonces los peces se van para otras partes. Si no hay peces, pues estos animales no tienen comida. Y, 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 y crías de leones marinos que eran usualmente encontradas en latitudes como California, empezaron a ser encontradas en las costas de Guerrero, de Oaxaca. Entonces decían, bueno, pero esta especie de león marino no es de aquí, es de dos mil kilómetros más para allá, pues, ¿qué tanta hambre? ¿Cómo estaban sufriendo estos animales? De que viajaron miles de kilómetros para encontrar alimento. Muchas crías de leones marinos murieron, fueron miles y, pues, pues, es un, es una, fue una catástrofe, ¿no? Pues, como serán aguas pobres y nutrientes, se rompió la cadena alimenticia. Eso fue la ruina de la industria pesquera en Estados Unidos para esos años. Hubo muerte masiva de animales, no solo de leones marinos. Y algo curioso, especies tropicales, vamos a decir, un pez que es común en el Golfo de Tehuantepec, o calamares tropicales, los empezaron a encontrar en Alaska. Entonces, decían, ¿cómo es posible que una especie tropical la encontremos en un mar o en un cuerpo de agua oceánico cercano a los polos? Pues, ese desequilibrio de la vida marina, pues, fue catastrófico para la industria pesquera mexicana, pues, fue muy, muy bueno, porque, por ejemplo, los los atunes, que generalmente son de aguas frías, buscaron aguas más frías hacia el sur, por la corriente de California, y la industria pesquera mexicana, pues, dijo, ay, qué, qué bueno, ¿no? Ay, qué bueno que tenemos cardón de menes de atún, pero, pues, no eran condiciones normales. Y así muchas especies intermigraron ahí entre, les digo, fue una, un evento extremadamente raro. Se puede volver a presentar, posiblemente sí, y los científicos, pues, están estudiando este fenómeno porque no está relacionado ni con el niño, ni con la niña, ni con ningún otro proceso oceánico registrado anteriormente. Por eso le llamaron así. Y, bueno, para finalizar, pues, riesgos asociados, perdón, a la, a la tecnológica de placas, los tsunamis, ¿por qué los tsunamis son importantes? Porque casi la mitad de la población mundial vive en zonas costeras. Los tsunamis se producen por sismos submarinos. Bueno, este, desplazamientos de la corteza a gran profundidad. El agua no puede sufrir esfuerzos de corte. Entonces, toda la fuerza que produce el terremoto es transmitida directamente hacia el líquido y este desplaza grandes cantidades de agua. Si algún barco estuviera en el trayecto de un tsunami a lo largo del océano interior, no lo percibiría. La onda pasaría de largo. Por eso los barcos no están en peligro en mar abierto. Sin embargo, cuando la onda llega a la costa, a diferencia de una ola normal que se produce por el viento, el arrastre y la fricción que se genera con el fondo hace que la columna de agua se levante. Por eso el mar se retira en las zonas costeras. Ese es un indicativo de que el agua se está levantando lejos de la costa. Y después toda esa energía se disipa hacia la costa y por eso el tsunami puede alcanzar grandes extensiones tierra adentro. En México, pues de acuerdo a Senapred, las costas de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, son susceptibles a tsunamis lejanos. Y toda la trinchera mesoamericana, o sea, la zona donde se producen los sismos en México, lo que es Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son susceptibles a tsunamis que se producen en estas costas. ¿Cómo pueden los científicos saber si hubo un tsunami anteriormente? Fíjense que es curioso. Yo también tenía en algún momento esa pregunta. Y a veces, estudiando cavernas cercanas a la costa, podemos saber si hubo un tsunami. ¿Por qué? Si hubo un tsunami, hay arrastre de arena. Entonces, si yo encuentro la arena de playa en media de una caverna, a muchos kilómetros de la costa, forzosamente algo la transportó hasta allá, lo más probable es que haya sido un tsunami. Entonces, hay pocos científicos, si los hay, en México que se dedican a estudiar este fenómeno y pues a ver los posibles impactos que que tengan, ¿no? Nosotros tenemos puertos muy importantes, Manzanillo, Salina Cruz, este Lázaro Cárdenas, que son críticos para la economía mexicana, que podrían ser afectados por estos procesos. Una gran proporción de municipios costeros tienen grandes concentraciones de población, por ejemplo, Los Cabos, Acapulco, Ensenada, y así a lo largo de todo el Pacífico Mexicano. Y pues si el 50% de la población mundial vive en estas zonas, pues es muy, muy crítico en su estudio. ¿Por qué? Que en el año 2004, un terremoto muy intenso que sucedió en las costas de Indonesia afectó a tres continentes diferentes produciendo, pues estas olas que quedaron registradas en video y causaron tanta destrucción. En pocas horas, mató a más de 350 mil personas. Es como si toda la población de la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma murieran en cuestión de horas. Ese es un impacto terrible. Afortunadamente, las zonas más lejanas tuvieron más tiempo de reacción, pero en las zonas cercanas al terremoto, pues hubo gran cantidad de pérdidas humanas, ¿no? ¿Y cuál es la merma? Pues que durante mucho tiempo se pierde la actividad turística en detrimento de las comunidades que viven en esas zonas. Y desde el punto de vista ambiental, un tsunami causó una catástrofe ecológica. En 2011, después de este sismo tan fuerte que hubo en Japón, la planta nuclear de Fukushima se fracturó, hubo liberación de elementos radioactivos, y aquí un evento natural se convierte en un desastre ecológico porque la radiación de esta planta nuclear, pues se ha dispersado por todo el Pacífico y actualmente, pues las aguas del Pacífico están contaminadas con elementos radioactivos de esta planta. Vamos a decir que es el equivalente de Chernobyl a Chernobyl es el terrestre y Fukushima es el oceánico. Por eso es importante el estudio de estos procesos porque si hay actividades humanas muy críticas en las zonas costeras puede causar este tipo de desastres ecológicos. Y bueno, con eso finalizaría esta plática y pues estamos abiertos a algunas dudas, preguntas que nos puedan hacer favor en llamarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que como lo comentábamos en un inicio, pues estamos todos conectados, ¿no? Todos, todos, todos somos ecosistemas conectados y a lo mejor no sabemos mucho, ahorita tuvimos la oportunidad de conocer más sobre este ecosistema que es el marino y pues desde mi punto de vista y por lo menos a mí me quedaron claros muchas cosas o me dieron o me dio información que no conocían, ¿no? Estamos hablando de de cuestiones de salud, de disponibilidad de alimentos, corrientes del océano y el clima, cambio climático, bueno, hasta esta última información que está dando, ¿no? Este tsunami y la catástrofe ecológica, o sea, ¿cómo, cómo este, pues se va generando impacto a partir de, pues de todo el funcionamiento correcto o no o incorrecto de estos ecosistemas y cómo, bueno, son procesos naturales que nosotros exacerbamos también con nuestra acción, ¿no? Que eso es lo importante de reconocer. Yo quiero darle la participación a los, las personas que nos acompañan en esta mañana, tenemos muchos directores de ecología de los municipios y eso, pues, lo felicito y, pues, agradezco mucho que se interesen porque todo este material que estamos llevando a cabo de cultura ambiental se queda en las redes y se queda en nuestra página de YouTube. Entonces, es material que puedan ustedes también acceder, que al cual pueden acceder y compartir y difundir en sus propios municipios. Tenemos la posibilidad de que especialistas nos hagan así de sencillo también el conocimiento, ¿no? O sea, podamos tener como esta oportunidad, pues, porque la claridad, además, déjeme felicitarlo, ¿no, doctor? Fue, este, algo importante de esta, de esta ponencia, ¿no? Y me quedo con este, este dato también de consumimos una tarjeta de crédito al año, más o menos, en este comido de nuestro rico atún, que es uno de los alimentos también ya muy utilizados también en nuestras dietas y, pues, nos estamos llevando plástico y todo porque, bueno, pues, sabemos este impacto que tenemos nosotros, los seres humanos en estos ecosistemas. Felicito, agradezco a Tezontepec de Aldama, Huasca, desarrollo económico de, desarrollo social, ecológico, perdón, de Tetepango, Tezontepec de Aldama, Minel de la Reforma también, el Colegio de Altavista, gracias, porque también se están conectando de todos los niveles, ¿eh? Tenemos bachillerato, tenemos educación básica, este, media superior y superior. Eh, te dice, Bata y Barrios presente, Linda Rivera, Universidad Politécnica Francisco de Madero, Tepeji del Río, de aquí también de la Secretaría, de otras áreas, de, gracias, Gaby, por estar siempre presente del área de normatividad, con Alec Pachuca, de Huehuetla, eh, de la carrera de agrobiotecnología, Samuel Ramírez, gracias, eh, de Paso Yucan, a Casochitlán, también de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, gracias, Mirel y Calderón, siempre también se conectan con nosotros, ellos también son una universidad que también tienen el tema ambiental, el tema de sustentabilidad, pues, presente en todas sus carreras, eh, desarrollo urbano de Tetepetitlán, San Felipe Orizatlán, Huehuetla, CECITES, Plantel Calnali, qué, qué gran oportunidad de que a través de la tecnología, ¿no?, podamos abrir este tipo de conocimiento a los diversos municipios de, de Hidalgo, dice Giselle Islas, gran explicación, doctor Tapia. Paola Nefret, qué buena información, Cheo Bautista de Xochiatipan, Tania Ayos, Yoselina Aguilar, muchas gracias, doctor, por transmitir sus conocimientos, Carmen Cotter, es más, es importante saber más sobre el ecosistema marino, Norma Inés, también, muchas gracias por la información muy valiosa, David Quiroz dice, los microplásticos, incluso se han encontrado las gotas de lluvia, pregunta, solo los, solo las ciudades costeras contribuyen a la proliferación de plásticos en el océano, ciudades dentro del continente como Pachucat, contribuyen también? Si podría contestar esa, esa pregunta, me parece que también desde el punto de vista atmosférico, este, todo el sistema de vientos, hay presencia ya de microplásticos, este, y pues sí, también todas las ciudades del interior del continente contribuyen, porque al final de cuentas, si tenemos cuencas hidrológicas que drenan por estas regiones, pues al final de cuentas el plástico llega a los océanos, yo recuerdo el caso de la presa Fernando que está ahí en Simapán, que del lado donde está en la represa, hay acumulación de, de plástico, entonces este, y mucho de ese material, pues procede de todo el Valle del Mezquital, incluso de la Ciudad de México, y hasta cierto punto la presa sirve como un dique artificial, no? Pero tenemos todavía el drenaje del río Moctezuma hacia la Sierra Gorda, la Sierra, hacia la Huasteca, hacia la planicia y costera del Golfo, en la, en la porción ya que le pertenece a Veracruz, y pues todas esas zonas, pues también contribuyen, el simple hecho de que yo tire una pequeña botella de, de refresco, ya estoy contribuyendo a la contaminación de los océanos, y no solamente somos una persona, somos miles, entonces es de imaginar que la gran cantidad de, 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 de vertidos de plástico que se da, no solo en el país, y a nivel mundial, pues conlleva a esta consecuencia, no? Que tengamos estas islas gigantescas de plástico en los océanos. Gracias, doctor. Pues la invitación es a que dejemos de, de, en la medida de lo posible, consumir el plástico, no? Siempre ya, eh, cargar nuestros cilindros para no comprar estas botellitas, porque pues en algún lugar se tienen que depositar, y si no es, eh, aquí en los rellenos o los sitios de disposición de los residuos, pues van directo también a, a estos ecosistemas como los, el océano. Eh, dice, otra pregunta, dice, un alumno del Colegio Altavista pregunta, ¿por qué en el Golfo de México no hay o es menor la probabilidad de un tsunami? Ok, muy buena pregunta. Eh, en el Golfo de México, eh, tenemos algo que se conoce, o a los geólogos le llamamos margen continental pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay sismos. Ah, por el contrario, sí, si yo me voy a la costa del, del, del Pacífico Mexicano, tengo la subducción de la placa de cocos, debajo de la placa norteamericana, y esta interacción produce una gran cantidad de sismos. Sin embargo, en el Golfo de México, eh, termina la planicia costera, y luego tenemos una caída suave de relieve que nos forma una gran plataforma continental, y luego hay una caída natural, la cual le llamamos esta luz hacia el fondo oceánico. Sin embargo, en esta zona, precisamente por esas condiciones de relieve, no hay terremotos, no hay, y por eso es improbable que se forme un tsunami. Posiblemente algún derrumbe submarino puede producir una, una, perdón, una inestabilidad superficial, pero no va a llegar al grado de un tsunami. Ahora, no todos los tsunamis son de origen tectónico, también hay tsunamis de origen volcánico. En la, en las islas canarias hay un volcán que se llama Teide, es prácticamente toda la isla. Entonces, este volcán está partido a la mitad por una falla, y hay algunos científicos que, que, pues, afirman que en un posible colapso de este volcán se produzca un tsunami de proporciones gigantescas a lo largo de todo el Atlántico, y ese podría afectar, hasta cierto punto, las costas del Golfo de México. Sin embargo, pues, todavía está en eso, en especulaciones, ¿no? Se ha descubierto que otras islas volcánicas de la misma naturaleza han tenido colapsos. Lo que se desconoce es si formaron o no los tsunamis. Pero a grandes rasgos, aquellas personas que vivan en el Golfo de México, la mayor preocupación, yo creo, serían los huracanes, no tanto los, los tsunamis. Muchas gracias, doctor. Nos comentan también, este, Óscar Campuzano, excelente presentación del, del doctor Tapia, el Colegio del Estado de Hidalgo presente. Gracias, Colegio del Estado de Hidalgo, porque, bueno, el doctor pertenece a esta institución. También se conectan de Tepeji, de Cultura del Agua de Almoloya. Lorena González dice, muchas felicidades, excelente presentación, datos que desconocía y que nos dan pauta a buscar encaminar acciones para contribuir a disminuir los desechos plásticos. La invitación, la invitación está para todos. Todos tenemos el poder de decisión de adquirir ya el plástico o no, tratar de disminuir, ¿no? Hay, hemos traído también aquí a, a este tipo de conversaciones, a, por ejemplo, una experiencia de, de dos personas en España que totalmente están desapareciendo el plástico de su vida, ¿no? Y bueno, lo comparten y vemos hasta qué, hasta, hasta qué posibilidad tenemos nosotros de hacerlo, ¿no? Y tratar de, de hacerlo, son decisiones personales para, para poder disminuir este tipo de residuos plásticos. Monse García dice, hola, otro alumno de Altavista pregunta, ¿cuánto tiempo duró el fenómeno de BLOP, doctor? El, el famoso BLOP comenzó más o menos por octubre de, de dos mil catorce, ahí comenzó el calentamiento, las máximas temperaturas se alcanzaron a mediados de dos mil quince y el restablecimiento de las condiciones normales fue hasta más o menos noviembre de dos mil dieciséis, que es cuando comenzó el fenómeno de la niña. De hecho, el fenómeno de la niña que, que corresponde al enfriamiento del Pacífico Oriental contribuyó con la llegada de agua templada, agua fría, para mermar este calentamiento. Entonces, este, tuvo que llegar a un proceso natural para, pues, restablecer, ¿no? Las condiciones. Ahorita se me viene a la cabeza una, una experiencia o que comparte un químico inglés que se llama James Lovelock, me parece que todavía vive y si vive ha de tener más de cien años ya. Él, él comenta en sus teorías que nuestro planeta Tierra es un sistema que se autorregula. Él le llama hipótesis Gaia y dice que nuestro planeta es capaz de que si algo se sale de control, encuentra la manera de volverlo a regular. En una forma de, 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 de ósmosis, ¿no? Entonces, pues, nuestro planeta, la naturaleza es sabia y nosotros cuando encontramos, hacemos esos desequilibrios, nuestro planeta trata otra vez de restablecer todos los sistemas, ¿no? A lo mejor no, no, no viene al caso, es un poquito, pues, extraño de mencionarlo, pues, las enfermedades en el mundo natural son una forma de control de la sobrepoblación. Y si nos vamos a, a, a la cuestión, por ejemplo, del COVID, pues, eh, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente natural, pues, nuestro, nuestro planeta dice, pues, ya son demasiados y empiezan a aparecer enfermedades por aquí, por allá y por acuya, no solo el COVID, el Zika, el chikungunya y otros casos de enfermedades virales. Y, pues, yo también comparto esa idea de que nuestro planeta hasta cierto punto dice, a ver, de qué manera los, los controlo, ¿no? Pero, y eso en todos los sistemas naturales, en la atmósfera, a través de los huracanes, a nivel biológico, por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera ha causado que los, que las plantas crezcan un 5% más rápido en los últimos años. Entonces, este, también las plantas a nivel global han contribuido a que los niveles de dióxido de carbono no se salgan de control. A pesar de ello, pues, poco a poquito sigue subiendo esta, esta cantidad que sigue siendo en partes por millón, pero que si no estuvieran esas, ese crecimiento de las plantas en exceso, pues, tendríamos dióxido de carbono también en exceso. Interesante, doctora, a ver qué leer más sobre este tema, la verdad que nos deja también aquí tarea, y estamos hablando de que, bueno, en este día, en este, en el marco de esta celebración del medio ambiente, estamos hablando de restauración de ecosistemas, ¿no? Dice, ahora son tres R's de regula, también restaura, y creo que podemos todos a sumarle a esta la gran labor de la la sabiduría de la naturaleza, que se autorregula, pues, a sumarle también nuestra participación, ¿no? Como parte integrante de este gran planeta, y pues, creo que ya no hay preguntas, este doctor, lo felicitan mucho también por esta excelente exposición, cuidemos los ecosistemas marinos, son proveedores de oxígenos, también nos dieron un dato bien interesante, ¿no? Siempre en este discurso de cultura ambiental, siempre decimos, las grandes zonas forestales son proveedoras de oxígenos, pero también los océanos, como nos comenta ahorita el doctor, y pues, veamos que todo esto que vemos también en las noticias del sargazo, y pues, que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué se está dando? Y a lo mejor en nuestra muy limitado pensamiento, ah, pero pues es que las plazas están ensuciando, pues, tienen un origen mucho más, este, importante que es esta deforestación en un espacio, pues, también bien importante como es el Amazonas. Doctor, le agradezco muchísimo, esta información se queda en las redes sociales, se queda en el internet para consulta de todas y todos, y este, y pues esperamos contar con su participación en otro momento, doctor, para, pues, para conocer más sobre todo este movimiento del planeta y cómo somos parte de él. Muchísimas gracias, doctor Tapia. Nada más para finalizar, pues, reiterar el agradecimiento a Semarnat por el espacio, el agradecimiento también aquí interno dentro del Colegio del Estado Hidalgo, a la doctora Concepción Gómez Juárez, a la directora general, a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, que pues, ella siempre ha tenido ese, esa visión, ¿no?, de impulsar este tipo de estudios, y pues, en el colegio, echando mano también de los compañeros a través de estudios multidisciplinarios, porque, pues, también hay sociólogos, hay economistas, entonces, pues, esto contribuye, ¿no?, este, a hacer más realce de estos estudios, y, pues, muchas gracias también a todos los compañeros del colegio que, que están ahí, este, con nosotros. Gracias, doctor, el agradecimiento, por favor, de nuestra parte también al colegio, y, pues, se está sembrando ahí su semillita, ¿no?, dice la, la maestra Maite Chávez, gracias por la atención y por contribuir en la mejora de nuestro ambiente, los alumnos hoy hacen cita como parte de su formación académica, y creo que es, pues, también es generar, también este conocimiento, y decir que hay alternativas, hay muchas, este, profesiones, muchas especialidades en las que nos podemos formar, y todos aquellos que están tomando la decisión por qué, este, carrera elegir, pues, aquí tienen un mundo de, de información y conocimiento. Muchas gracias, doctor Tapia, gracias a todas y todos. Gracias. Una feliz tarde para todos, los esperamos, vamos a tener conferencias a lo largo de esta semana a través de Facebook Live de la Secretaría de Medio Ambiente, y, pues, estaremos siguiendo en contacto a través de estos espacios. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde.